Lo que sucedió, Romina Esmail a través de la tierra y Atahualpa Yupanqui, un transumante, un documental sobre la figura de Atahualpa Yupanqui, muy interesante, acompañan este fin de semana de estrenos, pero bueno, Guasón 2... Bueno, si tenés que ir a ver alguna de las dos, el Guasón va a seguir, anda a ver la de Martina Guzmano, la de Atahualpa Yupanqui, que necesitamos fundamentalmente el cine, el primer fin de semana es cuando marca su continuidad. Entonces anda a ver primero a las argentinas, y después, si estás para ver las dos, y después verás la Yankee. Sí, te armé la agenda. El fin de semana. Te armé el fin de semana, y yo te paso a buscar por el cine, y después te llevo a tu casa. Vamos a hablar con Gala Díaz Langou, directora ejecutiva de CPEC, es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, porque la Cámara de Diputados convirtió en ley la boleta única de papel para cargos nacionales, y esto va a comenzar a utilizarse a partir de las elecciones legislativas del 2025. Gala, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Diego, ¿cómo andan? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, contaros más o menos, no más o menos, contaros qué es la boleta única de papel para cargos nacionales. Bueno, la boleta única de papel es una forma para votar que es distinta a la boleta partidaria que tenemos, porque incluye en una única página todas las opciones, entonces el votante tiene que ir marcando con una cruz la preferencia que tiene para cada uno de los cargos. Esto tiene una diferencia sustancial respecto de la boleta partidaria, que son las papeletas a las que estamos acostumbrados, que hay un papel por partido, porque la responsabilidad hasta hoy de imprimir, de distribuir y de asegurar que todas esas boletas estén en los cuartos oscuros, era de los partidos partidarios, de los partidos políticos, ¿no? Y de los fiscales partidarios al interior de las escuelas. Ahora esto cambia porque es responsabilidad del Estado imprimir y distribuir estas boletas, y como está toda la oferta en un único papel, podemos asegurar que esté la oferta completa para los electores. Claro, porque antes lo que se decía, que faltan boletas, se denunciaba que sacaban las boletas del partido. Eso es falso, eso está comprobado que no sucedía, por lo menos no sucedía a una escala tal de poder afectar el resultado. Pero el mismo hecho que se diga, o sea, lo que vos estás diciendo es algo que se repite muchísimo, eso deslegitima el proceso también. Entonces nos parece importante erradicar cualquier sospecha que pueda haber en torno al proceso de votación. Nosotros desde el CIPEC venimos acompañando estos procesos, y lo acompañamos en tres provincias donde ya existe la boleta única, que es Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Ahí los santafesinos, los cordobeses y los mendocinos ya vienen votando de esta manera para las elecciones provinciales. Y lo que va a permitir ahora esta ley que sancionó el Congreso Nacional es que se use también para las elecciones nacionales. En la Ciudad de Buenos Aires votamos ya con la boleta única, a veces electrónica, a veces papel, esto lo recordarán los porteños, pero en otras provincias, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, va a seguir estando la boleta partidaria, una boleta por cada partido, para las elecciones provinciales, y la boleta única va a ser solamente para los cargos nacionales. Entonces el gobernador, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, se va a votar con una boleta por partido político, pero los senadores, los diputados, o el presidente, presidenta, en las elecciones de 2027, sí se va a votar con boleta única. Ahora, te hago unas preguntas. A primera vista, uno que está tan acostumbrado a pararse un poco más lejos y ver las boletas y ya meter una boleta y ya está, yo supongo que a muchos que venimos con ese sistema, nos va a tomar un poquito más de tiempo, las primeras veces por lo menos, agarrarle a la lapicera y empezar a ver y ver bien, porque está todo como muy pegadito cada uno, y si bien está claro quién es quién, pero nos va a tomar un poco más de tiempo. Eso se va a... Creo que va a suceder. Mirá, lo que muestran las experiencias de las provincias, solamente la primera es el salto, de que nos tenemos que acostumbrar a un tema. Claro, por eso te digo. Pero en las provincias donde ya hubo varias elecciones, nosotros hicimos estudios, y la verdad es que es mucho más rápido. Ah, ¿sí? Ah, es al revés. Mirá, lo que pasa, de hecho, en Santa Fe está medido el tiempo, hemos medido el tiempo, lo que se votaba antes y lo que se vota ahora, y es más rápido y es mucho más ágil. No se hacen colas porque las boletas están ahí, entonces pueden haber en una misma habitación muchos biombos, entonces pueden votar varias personas en simultáneo. Es realmente mucho más ágil la elección. Y es así como vota en la mayor parte del mundo. Las boletas partidarias es algo bastante extraño en lo que es el mundo. Y te hago una pregunta. Digo, diputado, señor diputado, ¿va a haber mucho casillero o el primero de la lista, como se hace siempre generalmente? Porque después, digo, al final los últimos ni los conocés, no tenés que marcar a todos, ¿no? No va a estar toda la lista. Eso depende del diseño en última instancia que se termine reglamentando. Eso todavía queda en manos de la Dirección Nacional Electoral al terminar de definir ese diseño. Hay distintas opciones en el mundo. Hay opciones donde va el sello del partido político o un color. Hay veces que va solamente el nombre del candidato o la candidata que encabeza la lista. Son distintos los cargos ejecutivos que los legislativos también. Hay veces que va el número de lista. Entonces, esas son decisiones que tiene que tomar la justicia electoral, pero en cada provincia, y la Dirección Nacional Electoral en la reglamentación. Eso todavía está por verse. De hecho, estamos tratando de acercar la evidencia de qué funciona mejor. Galán, dos preguntas, Mariana. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Uno, ¿cómo va a ser la distribución? ¿Cómo se va a elegir quién va primero, quién va segundo, quién va tercero? Esto va a ser por sorteo, no sé cómo será. Esto lo decidirá la justicia electoral, pero te lo pregunto a vos. Y por otro lado, ¿cómo se hace el conteo? Si alguien se equivoca o si alguien anula, ¿cómo se anula un voto? Si es que alguien pone dos tildes a dos candidatos. Mariana, son dos excelentes preguntas. Por un lado... Por eso la tenemos acá. Por eso me imagina. Por un lado, el tema del orden es parte del diseño. Entonces, eso va a tener lugar en la reglamentación. Hay veces que va por orden de lista, o sea, del número de la lista. Hay veces que va por orden alfabético del nombre del partido o del nombre del candidato. Esa es variable en los distintos modelos que hay en el mundo. Entonces, eso también está por definirse. El tema del recuento es uno de los temas centrales. Porque esto que decías al principio, bueno, nos tenemos que acostumbrar a votar de una manera distinta, sí. Pero también las autoridades de mesa se tienen que acostumbrar a hacer el conteo de una manera distinta. Y eso requiere capacitación. Entonces, estamos insistiendo mucho en esto de que es necesario tener instancias de capacitación generales para el electorado, pero también en particular para las autoridades de mesa para que el conteo funcione bien. Y sobre todo también que no haya errores en la votación, de que yo efectivamente esté votando lo que quiero votar. Y eso implica tener cierto conocimiento del instrumento. Si queda en blanco toda una categoría, eso es un voto en blanco. Si quedan dos opciones marcadas en una misma categoría, eso va a ser un voto nulo. Entonces, tenemos que entender cómo funciona bien el instrumento para tratar de evitar que ese voto en blanco o ese voto nulo no sea intencional. O sea, si querés votar en blanco y votaste en blanco, obviamente está perfecto, pero el tema era si querías votar a alguien y terminaste votando en blanco porque no entendías cómo funcionaba, ahí tenemos un problema grande. Y esto, las experiencias de las provincias también nos acercan a algunas ideas de cómo evitar que esto suceda. Y poder realmente usar la boleta única para lo que queremos que se use, que es fortalecer la democracia y achicar también la distancia que tenemos con nuestros representantes. Si alguien se equivoca, ¿se le puede dar otra lista? ¿Están ahí o no? ¿La agarrás, la rompes y pones una nueva o no? Bueno, no la ven cuando... ¿Después qué haces? ¿La doblás y la pones en un sobre? No, cada una, claro. Son papeles... No sé si alguno tiene experiencia de votar en la ciudad de Buenos Aires donde esto ya ha sucedido, pero es un papel más duro, que tiene un troquel y eso tiene implicancias de seguridad. No es que podemos agarrar cinco y marcar las cinco. ¿Yo ya voté así? Sí, ya votaron. Ya votamos así. De hecho, en la que Lustó y Larreta fueron a... ¿Con la virome y todo a votar? Sí, en la que Lustó y Larreta casi quedaron mano a mano votamos así. Gala... En la ciudad de Buenos Aires hubo idas y vueltas entre el voto electrónico y la vota. Eso te iba a preguntar. Solo para terminar, porque no tenemos tiempo, pero estamos hablando con Gala Díaz Langú, directora ejecutiva de Cipec. Solo esto. Uno pensaría que el papel ya quedaría viejo, pero vos estás diciendo que en todas partes del mundo se vota con papel. ¿El electrónico no está funcionando bien? Es más vulnerable. Es más vulnerable en términos de seguridad y nos quedan algunas interrogantes todavía. Estamos todos más conformes y más seguros haciéndolo en papel y hacia dónde está yendo la mayor parte del mundo. Perfecto. Gala, seguramente cuando se acerquen las elecciones te vamos a llamar para que nos des un instructivo, nos refresques todo esto y con más tiempo nos cuentes bien, bien, porque yo por lo menos pienso que a mí me va a tomar un poco más de tiempo. Soy un señor mayor y me voy a tener que acostumbrar a las cosas. Así que te agradeceríamos que la próxima vez nos cuentes también y abusamos de tu tiempo y nos cuentes. Dale. Por supuesto, cuentan con CPEC. Muchísimas gracias, Gala Díaz Langú. Que tengas un buen día. Nueve de la mañana. Corte, corte, corte. Nacional Noticias. El país en una sola radio. La nueve en la Argentina.